Cuando pensamos en auriculares de tipo diadema y que además incluyan un buen sistema de cancelación de ruido lo normal es pensar en propuestas como las de Sony o como las de Bose los 1000 por ejemplo X-Mark 5 que son los últimos y que tenéis el análisis aquí en el canal o los Bose QC35 II o los 700 en definitiva auriculares con una muy buena calidad de sonido, con una muy buena calidad de construcción y con un sistema de cancelación de ruido pues eso, de lo mejor del mercado el problema es que también el precio es alto y no todo el mundo está dispuesto a pagar 250, 300, 350 incluso 400 euros por unos auriculares de ahí que estos Creative, los Zen Hybrid, nos hayan parecido interesantes porque son de tipo diadema, porque ofrecen cancelación de ruido y porque tienen un precio que ronda los 100 euros, hablemos de ellos Pues efectivamente estos de aquí son los Zen Hybrid de Creative unos auriculares de diadema, con cancelación de ruido con alguna que otra prestación interesante y sobre todo con un precio muy atractivo oficialmente cuestan 109 euros lo cual creo que es un importe pues prácticamente al alcance de cualquiera que busque una solución de este tipo pero ¿merecen realmente la pena? ¿Valen esto? porque pueden ser muy baratos y luego no compensar bueno, vamos a verlo y vamos a empezar por el diseño el diseño de los auriculares así de primeras pues prácticamente no difiere de lo que ofrecen la mayoría de soluciones alternativas es más, se podría decir que incluso tiene una cierta similitud entre lo que sería la propuesta de diseño de Sony con los WF-1000X y también con los OC-QC35 en especial con estos últimos comparte pues prácticamente esa forma de lo que es la copa de cada uno de los auriculares por lo demás a nivel de diseño tenemos que hablar de los controles aquí tenemos diferentes botones que nos permiten pues encender o apagar los auriculares controlar o no lo que es el sistema de cancelación de ruido y todo ello mediante botones físicos lo cual para algunos puede que sea bueno pues un punto negativo porque gusta esa parte de tener controles táctiles pero también es cierto que con un botón físico es mucho más fácil interactuar porque sabes, tienes ese feedback de que has pulsado exactamente donde querías hacerlo para realizar la determinada acción eso sí, una cosa es el diseño y otra cosa son los materiales de construcción estos auriculares están fabricados en plástico y no es que transmitan una mala calidad pero sí que hay detalles que efectivamente te confirman que el precio es por algo no es que sean unos malos auriculares no es que los vea yo frágil pero comparados con esas otras propuestas de una gama mucho más alta sí que es verdad que hay detallitos que igual ya no gustan tanto por ejemplo, esta parte de aquí que aguanta cada una de las copas da sensación un poquito de frágil no es que se vayan a romper de buenas a primeras pero sí que es cierto que bueno, cuando lo aprietas un poco te da esa sensación de cuidado frente a una posible caída o si lo llevas en la mochila con demás cosas apretándolo demasiado pero por lo demás lo cierto es que bueno la propuesta como tal a mí me parece atractiva un auricular bastante bonito con las típicas opciones para poder adaptar al tamaño de tu cabeza también con una almohadilla en la parte superior que hace que sea bastante cómodo y en líneas generales tanto por la presión como por la propia pues eso, flexibilidad del auricular es un producto que creo que está bien diseñado que tiene materiales acordes a lo que cuesta y que bueno, me gusta me gusta en general todo lo que ofrece en eso en temas de estética pero bueno pasemos a la calidad de sonido estos auriculares cuentan con un transductor de 40 milímetros que suena bastante bien un sonido bien equilibrado un sonido que no potencia en exceso una frecuencia por encima de otra y que en definitiva te permite disfrutar perfectamente no solamente de tu contenido favorito como puede ser música sino también de podcast películas series o videojuegos pero claro auriculares que suenan bien hay muchos en el mercado por lo que ¿qué hace realmente que estos sean una propuesta especial? pues sin duda alguna el precio y el sistema de cancelación de ruido activa estos auriculares incorporan un sistema de cancelación de ruido activa híbrido ¿qué significa esto? bueno pues que el dispositivo cuenta con micrófonos tanto en el exterior de la copa como en el interior de la copa de este modo se puede analizar mejor el ruido ambiente que va llegando y que no pertenece a lo que es el contenido que estamos reproduciendo de forma que se puede contrarrestar de una forma un poquito más óptima y así ayudar a que la cancelación sea mucho más efectiva ¿cómo ha funcionado en mis pruebas? pues la verdad es que bastante bien no te podría decir que sea el mejor sistema de cancelación de ruido pero porque tal vez va también un poco acompañado con la propia calidad ¿no? de sonido de los auriculares y claro si lo comparo contra los Bose 700 o estos últimos modelos de Sony hay pequeñas diferencias que hace que lógicamente los otros modelos me gusten más pero si meto en la ecuación lo que es el precio sin duda alguna estos modelos de Krati pues me atrevería a decir a que no tienen prácticamente rivales porque por 100 euros un sistema de cancelación de ruido tan eficaz como este que se suma además al pasivo propio que genera las almohadillas bueno pues hace que sea bastante llamativo y además no solamente vas a tener un buen sistema de cancelación de ruido sino también otros modos que ya suelen ser muy habituales como el modo ambiente de esta forma no te aíslas del todo del exterior sino que mantiene ciertos sonidos para poder pues eso caminar por la calle de forma segura escuchando lo que es el claxon de los vehículos o por ejemplo si estás en un aeropuerto poder escuchar la llamada de embarque de tu avión etcétera etcétera y además de todo esto existe una aplicación disponible para iOS y para Android con la que vas a poder controlar mucho más la experiencia y aunque no lo hemos dicho pero si se sobreentiende estos auriculares se conectan a través del estándar Bluetooth 5.0 y la autonomía que es un factor también importante en una propuesta de este tipo bueno pues con el sistema de cancelación de ruido activo viene a durar más o menos unas 20 horas todo dependerá un poco del nivel de volumen de la conectividad si tiene que reconectarse varias veces y demás pero en principio sobre unas 20 horas más o menos es el tiempo que yo los he podido utilizar con una sola carga luego si le desactivas el sistema de cancelación de ruido esa autonomía va a subir lógicamente y se podría llegar a unas tal vez 32 horas más o menos el fabricante dice que sobre unas 37 pero luego realmente nunca es así porque son en condiciones muy concretas al fin y al cabo en el día a día de cada uno hay pequeñas particularidades que hacen que pues esas horas suban un poquito o bajen un poquito en función de la configuración que cada uno utilice pero ya te digo con el sistema de cancelación de ruido activa a mí me ha durado más o menos unas 20 horas de uso con el sistema desactivado supongo que será 27 horas por ahí por ahí en definitiva ¿qué tal son estos Creative Zen Hybrid? pues bien tengo que reconocerte que ahora mismo serían la propuesta idónea si a mí me preguntasen qué auriculares de diadema con cancelación de ruido activa comprar y que no sean excesivamente caros por 100 euros creo que es una propuesta más que interesante con un buen sonido con un buen sistema ANC con una buena experiencia de uso y con una construcción bastante agradable además los puedes plegar se hacen muy cómodos de llevar en una mochila en un bolso o donde quieras y como digo son de un fabricante que sabe lo que se hace así que bueno si estabas buscando algo parecido échale un ojo porque merecen la pena y y y y y